Hola, hoy hemos preparado un vídeo para hablar sobre el pensamiento positivo frente al estrés. Los problemas en la escuela pueden molestarte, enojarte o asustarte. No te contengas ni permitas que las emociones negativas afecten tu comportamiento. Cuando surja un problema en tu vida escolar, socializar para encontrar una solución, expresar tus sentimientos en un lenguaje positivo y obtener el apoyo de las personas a las que confías, te permitirá hacer una evaluación saludable. No lo dudes. Escribe un diario para reflejar tus pensamientos. Registrar tus pensamientos puede permitirte dar un paso atrás y evaluar tus patrones. Escribe tus pensamientos y sentimientos y trata de identificar los desencadenantes que conducen a pensamientos positivos o negativos. Tomar solo 20 minutos al final de cada día para hacer un seguimiento puede ser una forma valiosa de identificar tus pensamientos negativos y elaborar un plan para convirtirlos en positivos. Tu registro puede estar en cualquier formato que desees. Si no te apetece escribir largos párrafos reflexivos, puedes hacer una lista de los 5 pensamientos negativos y positivos más comunes que has tenido ese día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!